Muchas gracias por su nueva representación. Quiero también agradecerle a la Catedral Alfonso Reyes por su hermosa invitación y que me vale el placer de una presencia tan numerosa hoy y calurosa, una noche a las 8 de la noche para reflexionar juntos acerca del futuro de nuestras sociedades. Eso para mí es muy agradable. Porque se admite en general ampliamente que vivimos en sociedades llamadas de consumo masivo. Sin embargo, hay que estar muy conscientes de que la sociedad de consumo que se implementó en los años 50, en adelante se ha acabado. A partir de ahora, me parece, es la hipótesis que me gustaría presentarles hoy. Hoy estamos en una nueva sociedad de consumo que se ha implementado en las sociedades desarrolladas. Vivimos una nueva etapa, un nuevo estadio de las economías del consumo. Y propongo que llamemos a este nuevo momento, este nuevo nivel del capitalismo de consumo, la sociedad de hiperconsumo. Y al consumidor que vive en estas comarcas del hiperconsumo, simplemente llamarle a un hiperconsumidor. Son algunos de los rasgos de esta nueva sociedad los que quisiera presentarles hoy. Antes de sacar unas cuantas consecuencias al finalizar acerca de una problemática que nos afecta a todos, a saber, la problemática de la felicidad. Pero para entender bien lo que ha cambiado, hay que situar nuestro presente dentro de la historia, la historia de la sociedad de la sociedad de consumo moderno, que ya es un asunto de hace siglos. A este respecto, propongo un esquema de evolución del capitalismo de consumo fundado en la distinción de tres grandes fases principales. La primera fase empieza alrededor de los años 1880 y termina con la Segunda Guerra Mundial en 1939. Esta fase 1 es la fase en la que se inventó la producción masiva de productos, con el fordismo, con el taylorismo, el packaging, las primeras grandes campañas de publicidad. La marca comercial en el sentido moderno, por ejemplo, Coca-Cola nace en esa época. También se trata de la época en la que aparece la distribución masiva con las grandes tiendas departamentales. Y finalmente es la época en la que aparece una nueva filosofía comercial. A saber, la búsqueda de la ganancia a través del volumen, a través de los números grandes vendidos y la práctica de los precios bajos. Muy someramente, estas son las características de la primera edad del capitalismo de consumo. Que es un capitalismo de consumo relativamente elitista. Todavía no toca a las grandes masas de gente. Es alrededor de 1950, es decir, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando se impone un nuevo ciclo. La segunda fase, que va a durar más o menos hasta los años, al final de los años 70. Esta segunda fase corresponde exactamente a lo que llamamos en general la sociedad de consumo masivo. Mismo que significa la democratización, la generalización de los productos, de los símbolos de la sociedad de consumo en más o menos todos los grupos sociales. Hacia final de los años 70, en los países, las democracias más avanzadas, el coche, el refrigerador, el baño, la televisión, los emblemas, los símbolos de la sociedad de consumo en más o menos, están difundidos y presentes. Ahora bien, la hipótesis que propongo es que este ciclo segundo, esta segunda fase ya se acabó. Desde más o menos los años 80, estamos en una nueva fase, una fase que se ha implementado poco a poco. Estamos en lo que calificó de sociedad de hiperconsumo. ¿Cuáles son los rasgos principales que caracterizan esta nueva edad? Primer rasgo característico de esta sociedad de hiperconsumo. A partir de finales de los años 70, vamos a asistir a la aparición de lo que llamamos el pluriequipo de los hogares. ¿Qué significa? Que en un mismo hogar, vamos a ver multiplicarse un mismo producto. Por ejemplo, varios televisores, para una sola familia, varios autos. Y como lo ven hoy en día, varios teléfonos. Casi, casi el teléfono para cada uno, incluso para los niños de 6 o 7 años. Entonces, la sociedad de consumo masivo se enfocaba en la familia, el hogar en general. Era el equipo de una familia. Con la sociedad de hiperconsumo, es el equipo, el equipamiento de individuos dentro de su individualidad. A este nivel, hay que constatar que la sociedad de hiperconsumo favoreció la individualización de los comportamientos. Exacerbó el individualismo que la sociedad de consumo ya había creado. Porque en adelante, a partir de ahora, cada uno tiene su propio aparato. Cada quien tiene su equipo propio. Y existe un uso personalizado del espacio y del tiempo. Los niños van a su cuarto a ver las películas en DVDs. Hablan por teléfono independientemente del resto de su familia. Independientemente de la mirada del papá o de la mamá. A partir de ahora, podríamos decir, cada quien tiene sus objetos propios. Cada quien tiene sus horarios. Cada quien tiene su uso personal. Y en este sentido, entramos en una sociedad de consumo de tipo hiperindividualista. Y ya no únicamente individualista, como era el caso en el pasado. Segundo rasgo característico. Hasta ahora, los comportamientos de consumo eran muy marcados y rodeados por costumbres. Por prácticas de clases. Lo que en la jerga de los sociólogos se llama una cultura de clase. Por ejemplo, en los años 50, nuevamente, en la clase obrera, se ejercía un conjunto de presiones que llevaban a los individuos a tenerse que comportar como los demás. Si una mujer se compraba un vestido, un sombrero, un par de zapatos que no son de su mundo, había una mirada crítica. ¿Quién cree que es? ¿Juega a ser rica? ¿De dónde cree que viene? Había una presión colectiva para traer de regreso a los individuos a una especie de conformidad, de sistematización en el mundo campesino, en el mundo hombrero, en el mundo de la media burguesía. Había normas muy diferentes que buscaban crear una especie de sistema en las costumbres, en las formas de comer, de salir, de vestirse, de divertirse. Y eso es lo que ha desaparecido. Ahora, en todos los grupos sociales se expresan el gusto por las marcas, por la moda, por el lujo, por el turismo, pero también las exigencias de calidad, las normas naturales, de la juventud, de la delgadez, de la comunicación virtual. A finales de cuentas, las antiguas diferencias, las antiguas barreras que separaban las clases sociales, se han vuelto mucho menos reguladoras, drásticas que en el pasado. Quiero precisar, no significa que las clases sociales hayan desaparecido. Las desigualdades económicas incluso se acrecentaron, se amplificaron con la globalización. Pero, en cambio, las culturas de clase ya no tienen la fuerza que solían tener en el pasado. En este contexto, las decisiones de compra tienen mucho menos que ver con criterios de clase que con criterios de género, de edad, criterios personales. Y, sobre todo, esto genera un consumo mucho más ecléctico, un consumo que cambia de acuerdo a las circunstancias. Concretamente, eso significa que la misma persona va a hacer locuras, va a despilfarrar en un ámbito y va a comprar de forma muy económica en otro. La misma mujer se va a comprar una camiseta en una tienda cualquiera y se va a comprar una bolsa en Dior. Tienen las mismas personas que van a comer un lonche barato al mediodía y que durante el fin de semana van a ir a un restaurante prestigioso. Tienen un proceso de descoordinación dentro de los modos de consumo que no existía en el pasado porque había cierto control de lo colectivo respecto al individuo. Entonces, podemos decir, me parece que el consumo entró en un proceso de cambio rápido, de desinstitucionalización. Es un individualismo desregulado, optativo, que carece totalmente de marcos. Eso es lo que caracteriza a la sociedad de hiperconsumo. Y amé a ese fenómeno. Es una pequeña alusión al cine. El efecto Diva. Diva es una cinta de principios de los años 80, francesa, una película de Bennex, Jean-Jacques Bennex. Pero en esta película se ve a un joven empleado de correo de procedencia muy modesta que es fanático de ópera. Vive en una especie de departamento muy lujoso de loft con aparatos de alta tecnología para grabar música. Estamos muy lejos de la típica caricatura de la clase obrera que escucha acordeón en Francia, música popular. Tenemos aquí un fenómeno totalmente descontrolado que carece totalmente de marcos y de barreras. Y eso es característico de la nueva edad del consumo. Tenemos un fenómeno de paralelismo a nivel macroeconómico. El capitalismo ahora es un capitalismo desregularizado, lo que el economista Ludwak llama un turbocapitalismo. Es lo mismo que pasa para el consumo. Vemos cómo aumenta la idea del turboconsumidor, es decir, un consumidor hiperindividualista, totalmente liberado del peso de las convenciones sociales, de las reglas, de las tradiciones ligadas a la clase. Y de ahí un nuevo perfil del consumidor que aparece como mucho más flexible, nómada, imposible predecir, fragmentado. Y todo esto por una razón bastante sencilla de entender. Los marcos colectivos del pasado, las reglas colectivas de las culturas colectivas se han desmoronado, disgregado totalmente. No obstante, y las cosas se vuelven un poco más complicadas. Si el consumidor es cada vez menos controlado por las culturas de clases respectivas, en cambio, es cada vez más dependiente del mercado en cuanto a la satisfacción diaria de sus necesidades. ¿Cómo vivir hoy en día sin televisión, sin computadora, sin teléfono? ¿Cómo vivir fuera de la espiral mercantil que está por todas partes, que invade todos los espacios? Estamos libres de escoger sus diversiones, pero nos vemos cada vez más dominados por la oferta mercantil en cuanto a la organización de nuestras existencias. Finalmente, entre más autónomo es el individuo, más se ejerce el poder del mercado sobre él y sobre la existencia de cada uno, entre menos se dirige en detalles y más, el mercado despliega un poder de conjunto sobre la existencia, sobre nuestros modos de vida, sobre la esfera de los placeres cotidianos, un mundo del placer que escapa cada vez menos al mundo de la comercialización de los modos de vida. tercera característica de esta nueva edad, durante mucho tiempo para presentar la dinámica del consumo y la espiral de las necesidades, los sociólogos privilegiaron el modelo clásico de Veblen, es decir, el modelo del gasto honorífico o estatutario, para explicarlo muy rápidamente, la gente no compra las cosas para sí mismas, sino que compra las cosas para enseñarlas, para enseñarse, para ser objetos de admiración, para que se les vea, para suscitar admiración, para diferenciarse de los demás, para generar envidia. este es el esquema llamado de la distinción social, un esquema fundado basado en la competencia de los grupos para ganar su rango, su prestigio, su honor social. todavía valía en los años 50, es decir, la segunda fase del capitalismo de consumo. Es la época en que un sociólogo estadounidense, Vance Packen, escribe un libro que se llama Los obsesionados del standing, del nivel de vida. Había que comprar el refrigerador, el carro, para ser admitidos en la clase media estadounidense, con el pabellón suburbano y todos los símbolos del nivel de vida son imperativos para ser aceptados. El problema es que este modelo es cada vez menos pertinente hoy en día, porque los objetos de consumo se han vuelto ordinarios, banales, y existen en todas las capas de la sociedad. El televisor el videojuego, los teléfonos, todo esto ya no se compra para distinguirse, para marcar su diferencia con los demás, sino que se compran con qué fin. Se compran para satisfacer a nivel privado, de forma hedonística, lúdica, de forma de comunicación, y también finalmente de acuerdo a una lógica de experiencia. Queremos ahora objetos con los que podamos vivir más que objetos vitrinas que vamos a enseñar a otras personas. Queremos hoy sentir, experimentar sensaciones a través del universo del consumo. en estas condiciones es donde el consumo intimista propia triunfa hoy en día sobre el consumo encargada impuesta por la preocupación conformista de clases. la sociedad de hiperconsumo coincide con el triunfo de un consumo más emotivo que estatutario, que social, un consumo más sensitivo que prestigioso, un consumo más enfocado en la sensualidad, en el sensualismo, más enfocado en la atención a lo experimentado por cada una de las personas. A partir de ahora el consumo funciona como un viaje. Sin duda los viajes constituyen una de las formas de consumo, pero me parece que para entender el significado del consumo hoy, el universo vale también. El consumo es un viaje. Es un viaje porque es una puesta en movimiento de nuestra imaginación diaria. Lo importante entonces es que haya algo nuevo que ocurra en el marco de vida. Como cuando uno se va de viaje, lo importante no es tanto a dónde se va, lo importante es irse. En nuestras sociedades el consumo funciona como como un dopage. Es un experimento banal, pequeño, pero que permite como quiera pasar, alejarse un poco de la rutina diaria, intensificar el experimento presente. Hay que interpretar la pasión del consumo como una forma más o menos lograda de luchar contra la fosilización de nuestras vidas diarias. A través de las compras, el hiper consumidor expresa su rechazo, su angustia de convertirse en cosa, la angustia de la rutina en la vida diaria y el deseo de intensificar, de volver a intensificar el presente, aunque sea poca cosa. En el acto de consumir, uno busca a ponerse en movimiento, a poner en jaque la repetición ritual de la vida. lo que está por debajo de la pasión hoy en día, lo que la sostiene es el deseo de romper los tiempos muertos de la vida, cambiar aunque sea poca cosa. Hemos denunciado muy seguido el consumo como la alienación del humano y sin embargo también existe en el consumo el deseo de escapar a la conversión en sí de una cosa como si quisiéramos darnos a cada uno una pequeña fiesta dentro de la vida cotidiana. Tal vez este sea el deseo fundamental del hiper consumidor. ¿A qué me refiero con eso? A que el hiper consumidor busca rejuvenecer su experiencia del tiempo, busca reavivar reavivar mediante novedades repetidas que son como parecidos de aventura reavivar su presente. Podríamos pensar finalmente el hiper consumo que el hiper consumo es como una cura de rejuvenecimiento de juventud indefinidamente repetida. entonces ¿dónde reside la escalada de los consumidores? ¿Qué motiva al hiper consumidor? Creo que podemos presentar dos ideas dos grandes aspectos. Primero lo que motiva al consumidor es la difusión de los valores hedonistas que reforzó finalmente la idea solo se tiene una sola vida y entonces hay que disfrutarla al máximo. Ya no queremos privarse y hay en cada uno de los consumidores hoy en día el deseo de novedad el deseo de conocer sensaciones de placer de viaje intensificar el presente ahora queremos darnos gusto mediante novedades y esto porque el hedonismo del consumo se ha vuelto un valor legítimo no es el único aspecto hay otra dimensión en esta locura de consumo el consumo funciona también como un paliativo a la vida difícil pesada de los individuos el consumo también es un consuelo frente a la miseria cotidiana a las miserias cotidianas una forma de compensar nuestra soledad decepciones nuestras frustraciones íntimas o profesionales hay un aspecto teorapéutico a final de cuentas dentro de la bulimia de consumo esperamos finalmente del consumo que nos ayude a sentirnos mejor y como los individuos en nuestras sociedades son más depresivos de lo que solían ser obviamente el consumo de cierta forma sustituye lo que podía ser la misa en sociedades mucho más tradicionales cuarta cuarta característica de esta nueva sociedad para caracterizar este nuevo nivel del capitalismo sociólogos han hablado del advenimiento de una cultura neodionísica es decir enfocada enfocada en el presente y la idea es que los modernos se enfocaban en el porvenir y sacrificaban por ende el presente era la idea de la revolución francesa por ejemplo se vive mal pero sirve para preparar un mejor futuro a la humanidad y se nos dice hoy en día ya no se trata de eso para nada ya no queremos vivir para el futuro el futuro no nos interesa queremos vivir ahora aquí gozar del tiempo presente actual entonces veríamos recomponerse lo que desde los latinos desde Horacio se ha llamado el carpe diem es decir vivir al día disfrutar de cada instante de la existencia no comparto este análisis en realidad es menos tiene menos que ver con un carpe diem que caracteriza el espíritu del tiempo que la preocupación frente a un porvenir lleno de incertidumbre de riesgos profesionales pero también de riesgos higiénicos sanitarios ahora el hiper consumidor ya no puede considerarse fuera de la obsesión de la salud y de la longevidad los gastos médicos los exámenes las consultas médicas todo está todo está a la alza todo explota el hiper consumidor se ha vuelto un hiper consumidor de salud estamos en una sociedad de hiper consumo médico y nada más estamos al principio de este movimiento con el alargamiento de la vida obviamente la lógica médica en términos de consumo va a aumentar y tomar cada vez más importancia especialmente porque esta cultura médica es una cultura de la prevención hoy en día ya no se trata únicamente de curar sino de anticipar la enfermedad depistar los factores de riesgo pospotencial nos dicen que hay que cambiar de estilo de vida ya no hay que fumar hay que correr para mantener la salud la ideología médica lleva a una transformación literal de los modos de vida me parece que hay una enorme paradoja en nuestra sociedad es por un lado el hedonismo es ampliamente vehiculado por la publicidad por la televisión por los medios masivos por el cine pero en profundidad hay otra lógica que trabaja que hace moverse nuestro mundo y esta lógica es la medicalización de la vida es decir que la ideología médica penetra permea todos los aspectos de la vida tiene menos que ver con el gozo la transgresión como en los años 60 lo que nos caracteriza hoy lo que nos caracteriza hoy en día es la salud la búsqueda de salud la longevidad la prevención en este sentido el hiper consumidor va de la mano con la medicalización de los modos de vida pero entonces entre más se valoran los placeres inmediatos el consumo el ocio y al mismo tiempo vemos como se desarrolla una cultura muy poco dionisiaca sino que es el todo al contrario ya que se trata de una cultura de ansiedad de angustia puesto que la lógica del carpe diem es gozar el instante mientras que una lógica de prevención es decir no debes gozar del presente sino que debes pensar en tu futuro entonces hay obviamente una una contradicción que permea nuestras sociedades nuestras sociedades se presenta como hedonística pero nuestras sociedades en realidad son sociedades ansiosas angustiadas y reflexivas este nuevo contexto se asocia entonces a dos tendencias finalmente que aparecen contradictorias por un lado el hiper consumidor se muestra cada vez más reflexivo el hiper consumidor se conecta a internet se informa compara los precios checa todo tiene comportamientos cada vez más marcados por la prevención se ausculta incluso en materia de sexualidad se privilegia la calidad y la salud perfecto por otro lado ahora observamos una multitud de fenómenos sinónimos al contrario de excesos de pérdida de control de sí mismo los ejemplos no faltan las víctimas de la moda fashion victim las compras compulsivas las toxicomanías todos tipos de adicciones la anarquía de los comportamientos alimenticios las bulimias y demás comportamientos entonces observadores optimistas han hablado del advenimiento de un consumidor profesional de un consumidor emprendedor de un consumidor experto es decir que cada vez más los consumidores se informarían tendrían cuidado ya no harían cualquier cosa cualquier tontería no es falso sin embargo es únicamente la mitad de la verdad porque hay otra verdad en realidad es tanto se trata tanto de un consumidor caótico como de un consumidor experto el que se desarrolla el fin de los controles colectivos las normas hedonísticas el exceso el exceso de opciones del consumo todo eso ha contribuido a un individuo que se muestra incapaz resistir a las solicitaciones del mercado y a los impulsos de su propia persona es la razón por la cual presenciamos cada vez más el desarrollo de comportamientos de excesos consumos patológicos o compulsivos por un lado vemos como se desarrolla un endonismo ordenado organizado medicalizado que se concreta a través de la delgadez por ejemplo la higiene de vida el cuidado al alimento a los exámenes médicos y por otra parte el contrario totalmente un endonismo caótico anárquico que se expresa que expresa una pérdida de control de sí mismo y una impotencia subjetiva respecto a sí mismo quinto y último rasgo característico antes de abordar una cuestión un poco más existencial lo que caracteriza también la nueva edad del hiperconsumo también es una nueva relación con la comodidad con el confort y el bienestar el hiperconsumidor se caracteriza por la obsesión de ganar tiempo quiere ir cada vez más rápido suprimir los plazos las demoras las esperas hay que comprar todo inmediatamente cuando cuando quiera durante el día durante la noche queremos comprar y comer fresas en navidad y al mismo tiempo ya no aguantamos esperar es la razón por la que están porque las tiendas están abiertas de noche hay distribuidores distribuidores automáticos por todas partes en las grandes ciudades las tiendas están abiertas toda la noche los aeropuertos las estaciones de tren se parecen a centros comerciales para que la gente pueda comprar en cualquier momento el día y la noche en internet obviamente la lógica llega a su punto culminante porque allí es posible ser un consumidor sin parar las 24 horas del día 365 días del año por todas partes en cualquier lugar puede consumir cuando lo desea esta reducción de las limitantes del espacio del tiempo propias del consumo de esta nueva edad en este contexto el hiper consumidor es aquel que no aguanta más esperar y todos nos hemos vuelto de cierta forma alérgicos a la espera nos devora el tiempo comprometido del instante de la inmediatez de la urgencia entonces hoy en día fabricamos anteojos y se revelan fotos en una hora con el celular se toma la foto la puede ver al mismo tiempo la manda y la borra todo eso se hizo en unos cuantos segundos entonces estamos aquí en un tipo de consumo que integra cada vez más el factor temporal y el factor de velocidad pero al mismo tiempo la velocidad y lo virtual cuando eso se vuelven parámetros esenciales nos damos cuenta del advenimiento paradójicamente de una nueva búsqueda de bienestar un bienestar más basado en la cualidad en los sentidos en la emoción en la segunda fase del consumo entre 1950 y 1980 los elementos básicos del confort moderno se difundieron en toda la sociedad el coche la televisión el baño todo eso se impuso como un modo de vida una preocupación de la gente esto sigue siendo el caso hoy pero ya no es suficiente vemos en efecto como se afirman cada vez más la temática de la calidad de vida un deseo de calidad relacionado con la vivienda el entorno el urbanismo la decoración de la casa los jardines el culto del patrimonio pasamos de un confort cuantitativo de ingeniero de técnicos a un confort a una comodidad cualitativa que implica calidades de sentidos de moda de estética de cultura de emociones vemos como por todas partes avanzan los mercados de la calidad del vino del agua del café del pan se trata de un fenómeno que transforma fundamentalmente los modos de consumo también vemos esta nueva cultura del bienestar con el advenimiento de un nuevo diseño un diseño sensorial de formas redondas fluidas sensuales que remite a una imagen reconfortante materna de los objetos muy diferente del estilo rígido agresivo de los años 50 o 60 lo vemos también este nuevo bienestar lo vemos también con el auge de la pasión de la decoración doméstica el amor por los jardines por las plantas también vemos el éxito de las talasoterapias de los masajes de las saunas de los baños californianos pero también todo lo que llamamos los deportes deportes extremos el zen el yoga todos esos ejemplos nos remiten a una nueva centralidad del cuerpo el cuerpo las sensaciones la búsqueda de un bienestar íntimo de un mejor estar físico e interno presenciamos a la psicologización a la sensualización e incluso en ciertos aspectos a la espiritualización del bienestar se nota lo vemos claramente en el desarrollo de la corriente llamada desarrollo personal las terapias psicológicas la ganancia la importancia de interés del budismo del new age las nuevas religiosidades emocionales la consecuencia de todo esto es es que nuevos mercados se edifican mercados que no pueden ser enfocados únicamente en la eficiencia funcional de los productos vamos hacia mercados en los que los productos ya no pueden limitarse a ser funcionales y de precios accesibles también deben despertar el placer de los sentidos brindar una calidad sonora y táctil brindar una aventura sensorial y emocional me parece que la tendencia para el futuro en términos de innovación va a ser la cohabitación de los contrarios de los opuestos la cohabitación del materialismo y de la espiritualidad la combinación de lo tecnológico y de lo estético piensen por ejemplo los trenes de gran velocidad hoy en día son decorados por alguien como Christian Lacroix un diseñador de modas tienen ese maridaje de la alta tecnología y de la moda tienen un maridaje una unión entre lo sensitivo y la seducción entonces falta ahora valorar evaluar esta sociedad de hiperconsumo en el plan existencial ¿cuáles son los efectos de este consumo descontrolado sobre nuestras vidas? ¿cómo evaluarlo? ¿cómo en lo relativo a la felicidad de los individuos? en esta problemática lo que se impone es la situación paradójica en la que nos encontramos vivimos cada vez más viejos vivimos y tenemos una mejor forma con mejores condiciones materiales la vida sexual es libre dejada las preferencias de cada uno los nacimientos hoy en día se escogen uno se puede casar o no casarse todos estos elementos positivos explican que nueve de cada diez europeos se declaran felices o incluso muy felices por ello visto desde el punto de vista de un marciano desde muy lejos en este planeta hay mucha gente que se dice feliz que se siente feliz al ver las cosas de un poco más cerca obviamente las cosas son menos sencillas las cosas se vuelven bastante más complicadas en la mayor cantidad se dice feliz pero nunca se ha visto tanta tristeza tanta ansiedad tanta depresión decimos que nos sentimos felices pero cuando se le pregunta a la gente piensan que los demás no están felices es una investigación muy interesante les preguntan ¿ustedes se sienten felices? yo sí me siento feliz ¿piensan que los demás lo sean? no los demás no bueno ¿le preocupa su futuro en su compañía? no para nada no estoy preocupado ¿le parece que los demás deberían estar preocupados? sí deberían estar preocupados más vale que se preocupen una paradoja extraña la sexualidad es libre ahora se puede consumir pornografía las 24 horas del día en internet no hay problema y sin embargo la miseria sexual es persistente se acaba de hacer una encuesta sobre la vida sexual en 26 países diferentes de acuerdo con esta encuesta de este año 2007 más de una persona de cada dos hombre y mujer lo mismo en este nivel se declara insatisfecho o insatisfecha por su vida sexual nuevamente la paradoja en una época donde la libertad sexual es total la miseria sexual no se ha eliminado el hedonismo del consumo y de las diversiones es omnipresente pero las preocupaciones las inseguridades sociales y personales crecen en pocas palabras podríamos decir que todo el mundo se declara feliz y al mismo tiempo todo el mundo se queja aquí hay un problema claro hay que tratar de entender el significado de este problema se consume hoy en día tres veces más energía que en los 60 quien se atrevería a decir que somos que nos sentimos tres veces más felices que en los 60 obviamente es absurdo es la razón por la que familias de pensadores de pensamiento pregonan ahora un modelo de felicidad psicoespiritual una felicidad interna hecha posible por la sabiduría como una especie de avería de la felicidad a través de lo material se ve el advenimiento de nuevas formas de espiritualidad que dice la felicidad no son las cosas las cosas no le van a dar felicidad es un trabajo personal es un trabajo espiritual una labor sobre sí mismo este paradigma se concreta en el éxito de las literaturas religiosas el budismo las técnicas psicocorporales entonces en todas estas corrientes se nos dice que basta con modificar su forma de pensar armonizar el pensamiento y entonces la felicidad llegará modificar adentro y lo de afuera funcionará y encontrar la felicidad aprendan a quererse es lo que dicen los profetas del New Age modifiquen su forma de pensar y su vida se hará alegre próspera y además tendrá buena salud fantástico dentro de este modelo la felicidad nos pertenece la felicidad es algo que se aprende que se adquiere y finalmente la felicidad es una cosa que depende únicamente de ustedes si no tiene felicidades porque no sabe llevar adelante su vida no es muy difícil el punto es conducir bien su pensamiento lo habrán lo habrán entendido con mi tono me causa estoy muy escéptico al respecto delante de semejantes encantaciones estos programas de felicidad me parecen una nueva forma de pensamiento mágico y vehicular mucha ingenuidad y falsas promesas porque si hay una cosa que la experiencia de la vida enseña es es que somos totalmente incapaces de volvernos dueños y poseedores de la felicidad porque como lo dijo Rousseau el hombre es un ser incompleto incapaz de bastarse a sí mismo el hombre necesita a los otros a los ajenos para conocer la felicidad pero porque la felicidad es inseparable en relación con los demás entonces el hombre es inevitablemente está condenado a las decepciones y a las heridas de la vida somos dependientes de los demás para ser felices y entonces mi felicidad necesariamente es fugaz no podemos sino experimentar una felicidad inestable sin el otro sin los demás no soy nadie no soy nada pero con el otro con los otros estoy a su merced es la razón por la que dice Rousseau solo se puede acceder a un frágil a una frágil felicidad la felicidad estable la felicidad eterna es un asunto divino no un asunto humano la lección es transparente no se puede ser feliz solo entonces no somos dueños de nuestra felicidad la felicidad nos llega o se nos va en gran parte sin que intervengamos nosotros la felicidad por ende es lo que no poseemos lo que no dirigimos la felicidad viene cuando quiere no cuando yo quiero que llegue nuestras alegrías y la felicidad de vivir no son cosas de las que dispongamos libremente no las gobernamos son sentimientos y puesto que son sentimientos van y vienen en gran parte sin nosotros obviamente la filosofía la labor en sí mismo las espiritualidades religiosas filosóficas pueden tranquilizarnos pueden ayudarnos a vivir mejor pero como el resto no hay ninguna prioridad frente a estos fenómenos que dan muchas ilusiones de creer que se puede edificar la felicidad como se puede edificar su casa la felicidad se encuentra no está a nuestras órdenes y no hay que sobrevaluar el poder de la conciencia sobre nuestros estados experimentados lo único que podemos esperar de las escuelas de sabiduría y no es cualquier cosa es un remedio provisional una solución transicional de duración limitada no nos engañemos las escuelas de sabiduría siempre tendrán una eficacia reducida comparada con el estado de nuestras disposiciones psicológicas porque el hecho es que que nos guste o no la felicidad y la alegría de vivir tienen más que ver con un estado mental o un dote recibido que el resultado del despertar o de la transformación de la conciencia para concluir con esta reflexión quisiera subrayar nuevamente unos cuantos puntos que prolonguen esta problemática de la felicidad primer punto vemos que a pesar del perseguimiento de la dominación psicoscientífica del mundo vemos que la impotencia a gobernar la felicidad se perpetúa nuestro poder sobre el mundo sigue una curva exponencial pero el poder que tenemos sobre la alegría de vivir no se no se mueve se queda inmóvil el proyecto de potencia ilimitada de los modernos aquí llega a sus límites la felicidad no progresa no avanza escapa al dominio humano desde luego la ciencia la técnica la política tienen un poder enorme el poder de hacer retroceder la mortandad la miseria la tiranía es decir la infelicidad de los hombres no obstante no tienen el poder de crear la alegría de vivir la calidad de vida objetiva aumenta pero la calidad de vida subjetiva no avanza de hecho tenemos más posibilidades de acción sobre la infelicidad de los hombres que sobre su felicidad se puede avanzar más en esa vía uno de los postulados del pensamiento económico afirma que el aumento de la riqueza conlleva más bienestar y más felicidad sin embargo este postulado dista mucho de ser evidente y dista mucho de ser verificado y comprobado obviamente los países más pobres globalmente son los más infelices así se declaran ellos que los países ricos innegablemente en los países ricos los más pobres de sus habitantes se declaran menos felices que el promedio entonces podría verificar el refrán francés el dinero no hace la felicidad pero contribuye a ello muy bien no obstante el refrán solo se verifica en parte en efecto y se vuelve en este punto muy interesante una vez alcanzado cierto nivel de riqueza los sentimientos de felicidad y de bienestar ya no aumentan no al mismo compás por lo menos que los ingresos y el consumo en Gran Bretaña el ingreso a los hogares se multiplicó por más de dos en 30 años y sin embargo el indicio de la felicidad no aumentó en Estados Unidos no se obtiene diferencia de felicidad entre las personas que ganan 40 mil dólares al año y las que ganan dos veces menos Estados Unidos y Francia forman parte de los países más ricos del mundo y sin embargo en materia de declaración de felicidad los estadounidenses solo son número 17 y los franceses son número 39 del mundo de hecho de acuerdo a ciertos estudios más allá de 20 mil dólares anuales aumentando su ingreso no se aumenta la felicidad que antes es decir que hay un momento en que la ausencia de ingresos evita la felicidad sin duda alguna la gran pobreza pero después de cierto nivel más allá de cierto nivel aunque aumente la riqueza la felicidad ya no aumenta según la reflexión las razones que llevan a pensar que la cultura consumista no puede ser considerado como un buen modelo de vida no faltan hay muchas críticas al respecto se puede criticar mucho la sociedad de consumo y también de hiperconsumo sin embargo esta sociedad tampoco es un infierno de frustraciones como como los críticos lo pueden expresar contra la postura hipócrita de gran parte de la crítica paranoica de la paranoica perdón del consumo hay que reconocer ciertos elementos positivos del consumo ¿cuáles son esos elementos? la superficialidad hay una superficialidad del consumo pero es un error asimilar asemejar la facilidad la ligereza lo efímero a necesidades inferiores o despreciables en realidad son necesidades típicas constitutivas del ser humano que permiten verdaderas satisfacciones ¿cómo imaginar una vida feliz sin cierto número de placeres ligeres que aligeran la existencia que la hacen más soportable simplemente el simple hecho de que el hombre no sea uno una filosofía de la felicidad debe aceptar debe aceptar normas o principios de vida contradictorios se debe reconocer desde luego el imperativo la construcción de sí mismo mediante el pensamiento y la acción desde luego es un ideal para cualquier ser humano pero al mismo tiempo no debe eso llevar a despreciar y a condenar toda aquella dimensión de ligereza de frivolidad de superficialidad de los placeres porque si los placeres fueran únicamente realidades profundas hay entonces un aspecto un poco siniestro un poco tétrico en la dimensión del hedonismo si como lo decía Pascal el hombre está hecho de contrariedades la filosofía de la felicidad no debe excluir la superficialidad ni la profundidad la filosofía de la felicidad no debe excluir la construcción difícil de sí mismo ni la evasión el escape fácil el hombre no está hecho de una sola pieza y esa es la fuerza del consumo tomar en cuenta esta dimensión de la existencia humana finalmente llego al punto final de mi reflexión que me lleva a una reflexión más global ahora que probablemente desembocaría en una dimensión más política he tratado de demostrar que no es legítimo demonizar la sociedad de hiperconsumo pero eso no debe llevar a deificarla tampoco simplemente lo que hay que criticar no es el consumo masivo lo que es criticable es la excrescencia el exceso y en particular el hecho de vivir para el consumo como si el consumo como si el consumo se hubiera vuelto el conjunto de la existencia la suma de la existencia esta perspectiva no es aceptable y no lo es porque el hombre no es únicamente un consumidor el ser humano también es el ser que piensa que aprende que avanza que busca a rebasarse a sí mismo y hay un aspecto triste en ver como el consumo invade demasiados espacios de la vida eso es lo que hay que corregir en aras de lo que llamo la ética de la persona pero no se logrará hacer retroceder el poderío del consumo con críticas morales pidiendo programas televisivos más culturales no está a la altura del problema para reducir la pasión consumista solo existe una vía y Spinoza nos indica la vía a seguir hay que oponer una pasión a otras pasiones tenemos que inventar lo que llamo una pedagogía o una política de las pasiones el objetivo que tenemos es ofrecer a los individuos propósitos tareas capaces de movilizar sus afectos y sus pasiones en ámbitos que no tienen que ver nada con lo que se puede consumir así es la única forma como se podrá frenar la fiebre consumista que puede llevar a los hombres a no buscar la felicidad exclusivamente en las compras de bienes mercantiles comerciales me parece que son otras pasiones otros deseos otros centros de interés los que sean el trabajo la creación la política el deporte el arte no importa pero es acción debemos crear una ecología de la mente de la existencia entera debemos encontrar un mayor equilibrio el consumo no es un mal pero tiene hoy en día un lugar excesivo que desbalancea que desequilibra las modalidades de la existencia cuando uno tiene una auténtica pasión comprometida en la acción entonces no hay necesidad de reducir el consumo se hace naturalmente porque hay otros centros de interés en la existencia de la persona las críticas del consumo sirven de algo son útiles y necesarias particularmente hoy en día conocemos conocemos los callejones sin salida objetivos del consumo debido al impacto del consumo sobre el planeta los desequilibrios los calentamientos del planeta sabemos perfectamente que eso no podrá durar así y que habrá que corregir enmendar esta dinámica exponencial que habrá que encontrar nuevas formas energéticas es útil y necesario criticar un modelo de consumo es exacto es necesario pero también es sumamente importante y crucial probablemente inventar nuevos modos de educación y de trabajo que deberían permitir que los individuos encuentren una identidad individual así como satisfacciones en ámbitos que no tienen nada que ver con los paraísos pasajeros del consumo la importancia de ello es que a través de otras pasiones el hombre pueda relativizar el mundo consumista y que así la adquisición de bienes y de marcas no aparezca como el alfa y el omega de la vida les agradezco mucho gracias gracias